¿Qué es lo que se ha convertido en el sistema de prostitución? Yo tenía miedo a hablar, al poder comunicarme. Y una de mis compañeras le dijo, una de las chicas que estaba conmigo, le dijo, hay otra que tiene que salir, que era yo. Entonces, ella me miró, porque estábamos ahí con los policías, con la gente de contravención, y en su momento ella me dijo, ¿y vos qué haces acá? Yo la miré como diciendo, ¿quién es esta persona que volvió a decir esto? En ese momento no entendía la situación, no comprendía, porque yo tenía que quedarme 15 horas más detenida. Eran 24 y si te cortabas mal, te quedabas un poco más y estabas detenida por hombres también. En ese momento estábamos detenidas nosotras por otros hombres, que quizás en este momento la había pasado un poco mejor, porque no nos habían tocado ni nos habían violado. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer, estaba perdida. Estaba perdida. Y ella dijo, esto es la vida. Y hay que sobrevivir. Tomé un taxi, llegué a casa, a casa que era un hotel, era una pensión, que vivía en un hotel, la mayoría de nosotras vivíamos en hoteles y pensiones. Y hay cosas que no se cuentan en las historias. Las historias no están contadas. Porque estas historias, yo ayer le digo, ¿qué voy a contar? Estas historias no están contadas. No hay muchas historias que nosotras las contemos y que estén hechas por nosotras diciéndolo en primera persona. No hay, no existen, no sé por qué, pero esta es historia que realmente tiene que quedar. Llegué acá, cuando llegué a casa, yo pensaba que estaba todo bien y quería verla. Yo vivía en Almagro y ella estaba en la zona de Flores, donde había mujeres, habitaban los perecíes y travestis en Flores. Y yo estaba en Palermo, Godoy Cruz, donde muchas de nosotras, en su gran mayoría salterías, estábamos en su concepto social. Sí entendía que había que luchar por un derecho. Un día, con Marlene Guayar y las compañeras nos llama, lo van a ver en el Centro Cultural Roja, y nos dicen, Marlene tiene que armar cooperativa. Esto lo cuento porque siempre me acuerdo de esto. Y estaba Marlene y otras compañeras, Mauro Cabral, había muchos compañeros y compañeras que nos juntábamos para escribir en la revista El Teque. Entonces, a vos, Danielita, porque yo me decía a Danielita, a vos, Danielita, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta el arte, te digo, a mí me gusta el show, ¿por qué no me va a gustar? Bueno, mira, armate una cooperativa. Una cooperativa de trabajo, llevarla a las compañeras, situarla a las compañeras, a este lugar, a este lugar, y armátelo mañana. Yo lo quedé pensando, quedé mirando, diciendo, ¿cómo es que armar...? No sé, mira, acá te voy a decir una persona y tenés que ir a ver acá. Organicé a las compañeras, porque nosotras ya estábamos haciendo obras de teatro, ya había un vecino de obra que se llamaba Tecnología, y así nace la primera cooperativa artística a través de TITRAC en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, María Elena Nadeo. Hola, María Elena Nadeo, así que quiero leer porque me lo mandó especialmente. Queridas compañeras y compañeres, un tema institucional que no pude eludir me impide estar hoy junto a ustedes. Quiero compartir estas breves palabras, mi admiración y afecto por Luana Berkis. Extrañamos tanto su presencia, su fuerza feminista arrasadora, sus palabras fundantes, la instalación que hizo en la agenda política del reconocimiento por identidad de género. Quiero reconocer públicamente que solamente Luana podía defender y enfrentar con discurso firme y conmovedor las presiones de los sectores conservadores o reglamentaristas. Su lugar sigue intacto, ácido y es irreplazable. La unidad de todas nosotras, de quienes la amamos y reconocemos sus aportes teóricos y políticos, puede superar su ausencia. Y vuelvo a citar sus palabras, iluminando nuestra lucha cotidiana. En este mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. A la comandanta de las mariposas, nuestro enorme afecto, María Elena Anadeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por esta invitación de la conferencia y a todas las compañeras organizadoras. Estuve pensando qué anécdota contar con Luana. Era eso de las trece horas, muchísimo calor. Ella estaba agotada, todo transpirada, se sentía mal. Y la ve ese tiempo, se acerca a la mesa. La ve ese tiempo y le ofrece, si se quiere sentar, si quiere un poco de agua, ella se acerca. Se sentó, Luana se instaló en la mesa del partido, empezó a contar un montón de cosas. Dice que ella estuvo toda la mañana, desde temprano, tratando de hablar con legisladores de distintos bloques. Estamos hablando del año 2000. La cuestión de hablando, 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 me dice yo, pasé por varios partidos políticos. ¿Y qué están haciendo ustedes? Y estamos votando votos para... Patricia Chegaray, que es candidata. ¿Y qué propone él? Y bueno, por supuesto, sé que él despliega todo lo que puede para ganar el voto de Luana, digamos. Y le dice, nosotros lo que queremos es que nos reconozcan en el Estado que las traveses podemos hacer un trabajo institucional. Así que, fuerza con la furia travesti, corriente en las garras. Abrazos. Gracias a todos. Gracias por estar acá, siempre recordando a Luana. ¡Bravo! Hola. Primero una alegría estar, siempre agradezco ser invitada. Luana. Para mí, este... De verdad, me he sentido a mi la de Luana es compartir con ella. Entonces, siempre es un poderón recordarla. A mí Luana me da un poco el corazón también. Porque cuando uno está... Yo la conocí trabajando. Yo trabajo más y menos de la ciudad. Durante varios lugares de trabajo, siempre con Luana, con su propuesta, que fue antes, recién... Dijeron, antes de a... Premio a Luana fue sin venta. Premio a... Premio a todo. Es como la gran premia, ¿no? Antes de todo, Luana Berkins. Eso. Yo la conocí a Luana en el 99. Tres cosas como importantes. Siempre recordarla es... Luana era amorosa, era divertida, tenía una lucidez de poder ir a hablar del nombre de las travestis del mundo, ¿no? Entonces viajaba a Los Ángeles y también te preguntaba qué se ponía, ¿no? Y tenía esa cosa de ser tan lúcida, de con quién tenía una reunión y qué tenía que pedir y ser modosita cuando había que hacer modosita, ¿no? Y después te decía, pará, trae la carne que yo me quedé con hambre, ¿no? Eso también, eso era. Y entonces, bueno, yo la conocí en el 99. Trabajaba en el gobierno de la ciudad en política alimentaria. En el 99 ya empezaba toda la tragedia hiperinflación, ¿no? Y entonces también hay algo que, como un poco dicen las compañeras, para la política era raro el colectivo otra vez que entonces... Yo era nadie, por decirles. Pero desde la subsecretaría pidieron que la atendiera yo política alimentaria porque era mujer. Porque alrededor mío había como tres que he probado. Y por una duda, que no fueran tan dulceos, yo terminó atendiéndola. Y ella vino con un montón de compañeras. Y en un día, de marzo, yo había llorado un montón por amor. La verdad es esa. Una historia que terminó para el orto. Bueno, y... Entonces cuando yo... Yo me prendió los ojos como... Sí. Pues yo abrí la puerta y dije que... O sea, que la reunión iba a ser al que me disculparan que yo había llorado, ¿no? Y entonces todas las compañeras que sacaron en la mesa un montón de maquillajes, a mí me preguntaron. Y yo que estaba de... Y me decían... Y me decían... Y me decían... Y Luana decían... No le pinta este rojo, la chica está trabajando, ¿no? Todo eso. Como si fuera... Ahí, miren, eso fue en el 99. No solo venían organizadamente a pedir comida, porque política alimentaria daba comida, sino ella vino con el problema de que la asignación de recursos iba a nombre del DNI. Digo esto, porque eso fue casi más de diez años antes de la ley de identidad de género, ¿no? Y nosotros terminamos arreglando que en una planilla que teníamos en política alimentaria que decía titular, cotitular, porque es verdad que el Estado necesita registrar a quien le da el recurso, ¿no? Entonces, con una cosa que pensamos, pudimos poner a partir de ahí titular, Luana, y cotitular el nombre del DNI. Eso fue una cosa que se hizo en el 99. Por iniciativa de Luana Berti. Eso es un montón. Bueno, quiero decirles que cuando ella se fue de esa reunión, ella me abrazó. Siempre que antes ella lo conté, tocó. La gente que cuenta lo mismo, pero a mí me van a contar eso. Ella me abrazó y me dijo, mira, yo no te conozco, no sé lo que te pasa. Lo que te quiero decir es que todo en la vida se pasa. Y te lo digo yo, que soy negra, salteña, borde y travesti. Y la negra desde ese día. Y después, la vida me hizo trabajar en el INAES. ¿Y quién viene a pedir subsidio para una cooperativa? Siempre con esa cosa que tenía. Muy amor, no sé si no amenazaba, ¿no? Me traigo a TV Face, me traigo a todas las travestis en tanga, decía ella. Todo en el INAES estaba muerto de mierda. Yo estaba todo en el INAES muerto de mierda. Yo estaba todo en el INAES muerto de mierda. Yo la conocía, medio que quedé atendiendo. De verdad. Y ahí fue una experiencia maravillosa de acompañar la creación de la Glavie de Chazú. En ese momento, no sé cuánto sería ahora, pero eso cuento era 300.000 pesos para comprar una casa. Ella querían el capital, no nos alcanzaba. Vendió siendo la Avellaneda. Así que hablé con el dente Avellaneda. Bueno, todo eso fue una cosa de mucho trabajo. A mí me fascinaba a ella su lógica, su amor incondicional por la humanidad toda, ¿no? Dos cosas, digo. Ahí le costaba un montón la cooperativa. Porque ella quería productivamente su análisis era que había que hacer, supongo, hacer sábanas, ¿no? Y había todo un plan de negociación. Pero las compañeras querían hacer su tránsito, su tránsito con el Tejuel, ¿no? Y ella lo decía graciosamente, pero también tenía la paciencia de entender quién era cada una de las compañeras. Y lo que había que esperar. Y después de eso, lo que yo quiero decir es que tuve el honor de que ella dijera que había una funcionaria en Argentina queda como nosotras. Dijo, yo no sé en México. Eso me lo contó graciosamente y también en México le preguntó, ¿hay una funcionaria travesti? Y ella dijo, sí. Porque en su familia me decían, Gavito, era dudoso. Era re dudoso. Entonces ella jugaba mucho con decir que yo era travesti, ¿no? Y entonces decía, me voy a ver, supongo así. Después en la cooperativa estaba la foto de mi hijo que me cumplió un año. Y ella decía, me voy a ver a mi amiga Gavito y a mi hijo. Y ella decía, y las compañeras me preguntaron, ¿un hijo cómo lo tuvo? Yo no pregunto, decía. Siempre jugó con eso algo que a mí me alegró. Quiero decir que, bueno, estuve con ellos un montón. Su última pelea que tenía que ver con que ella era católica también. No sé, estábamos, se sentó con los curavilleros. Cuando ella logró contarle el padecimiento de las travestis que eran católicas y que no podían conseguir un recorso, una noción de los enfermos, conmovió un montón, ¿no? Conmovió un montón. Y estaba con la pelea, que no llegó, pero alguien la levantará porque ella siempre llegó antes. Ella estaba con la pelea de que sucede bautismo. Dijera que van a ver. Entonces, empezó un camino. Habló con un obispo, habló con otro obispo, ¿no? Hizo, hizo todo. Llegó antes. Yo decirles eso, que van a llegar a mi vida, me hizo más grande el corazón. Después yo fui subsecretaria de Ediciones de la Provincia de Buenos Aires en el 2010. Que por primera vez nos dimos cuenta que no se podía dejar una travesti en un lugar de hombres. Era donde estaban. Fue asesora mía. Llegaba a una reunión ella con Norma, las dos grandes. Más de verdad que yo y Marquínense, ¿eh? Era hermoso. Cómo logramos, trabajamos con las Amazonas del Oeste, ¿no? Cómo empezaron a meter el tema. Orgullosamente les digo que hoy, en Cedronar, hay más de 14 lugares que atienden la diversidad sexual, ¿no? Besos. Me parece que sí, el soberano va llegando a nosotros y conmoviendo a quien se deje conmover. Y nada más quiero decirles un pensamiento que yo, que todos nosotros vamos a sentir. Cuando yo salí de la legislatura en la noche del relatorio de Luana, que se me pone la tele gallina, porque yo pensé cuántas veces le había sentido que se moría y que estaba sola y me hubiera hecho una reina, ¿no? Eso. Yo imaginaba si alguna vez ella se podría haber imaginado que iba a ser despedida como fue. Así que siempre recordarla es merecido para ella. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que me emociona muchísimo estar acá. A Luana la extraño siempre. Y creo que nos pasa a muchas, a muchas, que en cada momento estamos diciendo ¿qué diría Luana de esto? ¿Qué respondería? ¿Cómo lo miraría? Sobre todo en las situaciones más complejas, ¿no? y bueno, nos falta. Es cierto que ahora somos muchas más y que estamos más organizadas que cuando ella empezó a habitar solitariamente a veces espacios como los encuentros que eran nacionales y de mujeres y donde ella a pesar de todo iba, iba, iba y fue creando y habitando y generando espacios. Primero, no lo iba a decir, pero cuando comentaron lo de las infancias y el diálogo que faltaba me vino a hacer un recuerdo de unas vacaciones que tuvimos con Luana en una casa ahí por provincia de Buenos Aires con mi hija que era chiquita en ese momento y que no entendía cómo era ser travesti y entonces me decía todos los días el binarismo reintroyectado, ¿pero es varón o es mujer? No, no es varón, no es mujer. Entonces, hablá con Luana, ella te lo va a explicar mejor que yo y todos los días Luana se tomó en el trabajo, dos trabajos. Uno va a hacer tortas fritas, así una cantidad gigantesca y dos, tratar de explicarle lo que era su lucha de identidad travesti. Y lo logró más o menos, porque después de 20 días, un día estábamos en la Plaza del Mayo en las marchas y nos encontramos con Marlén y entonces ella nos la miró y dijo, ¿vos también sos como Luana? Y ella, no, Marlén, ¿a qué se refería? Y le dice a una amiga, porque son varones que se hicieron mujeres pero no son ni varones ni mujeres sino otra vez. Y dije, guau, aproximación infantil a esto de romper con el binarismo. Qué difícil, don, pero el binarismo en una cultura que está tan arraigada y que ya de pequeña le cuesta pensar en esa situación. O sea que yo creo que Luana con Martina Mica y con muchas niñas y niñas y niños se tomó ese trabajo, incluso con sus sobrinos sobrinas, ¿no? De convivir y explicar y dar todo lo que podía para que se generaran infancias más libres en su perfección, menos colonizadas. Y en realidad, esto era lo que no iba a contar, lo que sí quería contar un poco era esta de habitar los encuentros. Porque todo este debate sobre nacional, plurinacional, de mujeres, de mujeres de grandes travestistas, homosexuales, 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 intersexes, etc. Todo ese debate lo atravesamos durante varios años. Todavía nos cuesta, y no a niñas de 6 años, sino a grandes, aceptar estos múltiples cuerpos, múltiples territorios, múltiples identidades que habitan nuestro feminismo. Todavía, hasta hoy, nos cuesta. Y yo tengo una anécdota que no es que no se conoció. Se conoció, pero mal, porque Luana la escribió en Página 12 y yo la leí después. Casi, digo, ¿qué le pasó? La anécdota pasó en un encuentro cuando no había todavía celulares. Es decir, no podía decir, che, vení, ¿qué pasa tal cosa? No. Se mandaba un chasqui, ¿no? Y entonces, Luana me mandó un chasqui. Nosotros éramos de feministas inconvenientes, como ahí decían. Inconvenientes, no solo al sistema patriarcal, sino inconvenientes a las feministas, o a muchas. ¿No? Y... Una compañera dice, vení, van, manda a decirlo, no manda. Siempre mandó. Van a decirlo, van a que vengan rápido porque se está pudriendo todo en un taller, que era un taller de aborto donde estaba ella. Le encantó ir a los talleres de aborto. Y parece que se estaba pudriendo. Bueno, fuimos un grupo así corriendo, estábamos en mejores condiciones, todavía no había comido todas esas tortas fritas. Y entonces llegamos corriendo. Y cuando entramos, oigo que estaba, lo van hablando. Y una señora tiene la mala idea de decir, acá está hablando un hombre. Y yo, indignada, la acerco con una botellita de agua y se la acerco. Y digo, cariñosamente, no. Y le digo, ¿qué te pasa, tarada? Cariñosamente. No, porque después la Ana le tiró como diciendo, y Claudia Corolla le pegó con una botella de agua. Como si fuera una botella de vidrio que saqué y se la acerco. No, no, me la saqué, así de catacita, no. Era mucho. Pero ella dijo, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Y la Ana terminó así también, sí. Y la cuento, no solamente por la parte anecdótica, sino para decir cómo maltrataban a una compañera como Loana en un encuentro nacional de mujeres. Algo que muchas compañías discutían. No, nadie maltrató. Siempre pudieron estar, no, no siempre pudieron estar. Ni siempre pudieron estar reconocidas. Y yo creo que Loana abrió un camino y Diana abrió un camino para evitar esos espacios. Y cuando después, recuerdo ya, que no estaba ni Diana ni Loana y había esa enorme marcha contra los travestisidios. Y tantas hermanas trans travestis en esa marcha. Era como una emoción de ver la multiplicación del esfuerzo militante y activista que Loana abrió en esas condiciones de tanta dificultad. Para hablar con una niña o para hablar con una señora grande que no quería ni aceptar que se podía evitar los feminismos desde distintos espacios. Muchas veces me preguntaron con admiración, ¿vos trabajás con Loana? Y yo decía, sí. Ay, ¿cómo es trabajar con Loana? Es maravilloso. Ahora regresaban los años que ustedes mencionaban. Yo conocía a Loana a mediados de los noventa, un poco antes, y creo que en 1993. Compañera de trabajo de Loana. Muy bien. Muy bien. En la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo daba clases. Y a mí se había hecho un seminario, que era Verlachá, la Comunidad Homosexual argentina, sobre diversidad y derechos humanos. Había organizado ese seminario, me habían invitado a dar una de las clases, y estaba Loana a verlos. Y Loana me desafió, porque yo hablé de feminismo, y ella me dijo, ¿vos me invitarías a mí a uno de los seminarios? Y yo podría participar en uno de los seminarios feministas, que vos decís, pero así como retándome, nada de... ¡Ay, a mí me gustaría! Y yo le dije... En mi total inundación le dije, sí, la universidad es pública. Cualquiera puede asistir a las clases. Por ahí no podés acreditar a la trabajo como gente. No, te pregunto porque vos dijiste feminismo, y yo quiero saber si me considerás como femenina. En ese momento ella se definía como mujer, porque ella también hizo su transición. ¿No? Son transiciones completas y que están todavía moviéndose. Porque yo soy una mujer. Entonces le dije, mira, podemos discutir qué cosa significa ser una mujer, porque es una cosa en el feminismo que se discute mucho. Yo siento que ahora hemos tenido un retroceso brutal al biologicismo feminista, a la hostilidad, a la transfobia política, que no les puedo explicar porque los argumentos que se usan son aquellos que aprovechábamos a los varones para no reconozarnos a las mujeres nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad. Y ahora se usa para expulsar personas grandes de sus derechos. Es una cosa imposible. Vamos a tener que trabajar fuerte, porque es algo que en otros países está muy violento, pero en nuestro país está bien. Y en la propia facultad de filosofía libre también. Entonces, en ese lugar donde se generan las ideas, y me anoté un par de cosas que dijo Daniela sobre la arrogancia académica, el pretender que las cosas entren en las categorías que inventamos en las universidades. Recuerdo una vez con Magnén Guayard, que dijo, ¿por qué me dicen trans? Yo soy travesti, no soy una legumbre. Y me pareció que, y lo habla siempre, fue muy defensora de la categoría de travesti. Y que en todo caso, si se decía trans, se dijera travestis y trans. ¿Por qué? Y lo que hemos tenido en cuenta es un debate. Un debate político, triste, pero necesario. Cuando asesinaron a Diana, Recuerdo una foto que tenían Luana y Diana, y que nos sacamos juntas en la primera marcha en Nuna Menos, en el 3 de junio del 2015, que decía basta de travestisidios. Teníamos ese cartel, basta de travestisidios, diciendo, bueno, si el feminismo va a hacer esta marcha, que dice basta de travestisidios, recordemos los travestisidios dentro de esta categoría, revisemos las categorías para ver de qué manera las ampliamos para todas las vulnerabilidades de género que estamos en riesgo, y que hay cierto peligro, peligro cierto de muerte, ¿no? Cuando Diana murió, y yo creo que esto, Diana fue asesinada, y yo creo que en un travestisidio brutal, y esto fue, para Luana, un golpe tremendo. Luana venía peleándole a una enfermedad, y esto fue un derrumbe, ¿no? Fue un derrumbe. A Diana la asesinaron en octubre del 2015, y Luana murió en febrero del 2016, y se derrumbó. Realmente ese verano fue un internado derrumbado. Lo cual no le impidió darnos la lista de tareas, y que lo realizáramos en el delorio, porque ella decía, para las trabas, para nosotras, el delorio es una fiesta. Quiero que estén, y entonces nos dio todas las indicaciones de lo que teníamos que hacer. Y fue, en cierto modo, una fiesta, ¿no? Pero, Luana dijo, tenemos que discutir esta categoría de travestisidio. ¿De qué manera? Sentándonos en un escritorio a pensar esa categoría. No, claramente, quienes tienen que definir esa categoría son las personas que sufren la violencia. Las feministas lo hicimos con el femicidio. Pensar, hay un sistema de violencia femicida, hay una estructura de violencia femicida, y hablamos de violencia de género, porque no es solamente interpersonal, no es que alguien le agarra un cuchillo, un revólver o me horca, sino que esa relación de poder, que llega incluso al asesinato, se da en un sistema, porque nos matan porque pueden. Vamos a hablar acá, a escuchar a nuestra compañera Agustina Ponce, nuestra Mar Platense, que es arquivista travesti. Y que hace poquito la tenemos como nueva subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Gédeos y Diversidades de la Nación. Así que, gracias a todos por estar acá. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Quiero agradecer la invitación de Curia Traba y de la Casa Urbana Viviana, que no es un agradecimiento puramente formal. Saber de violencia que siempre que me invita, es la primera que me invita, a mí me emociona mucho. Me emociona mucho, no porque no me considere representante o titular de semejante orgullo, porque estamos hablando de una compañera persiliana, yo no conocí mucho a Luana. He estado en entrevistas con Luana, pero las he escuchado a las compañeras, siempre que hemos hecho estos recorridos de recordándote. Yo no compartí tanto tiempo con Luana, por la distancia, por las vidas que tenemos las travestis también. y a mí me emociona profundamente porque de todo este recorrido que todas conocen y que yo no les voy a recordar, porque todas sabemos lo que ha hecho Luana con nosotras, creo que el hecho político más profundo que ha logrado Luana ha sido la interpelación al colectivo propio, al propio movimiento travesti y amarnos como travestis. Creo que lo que me queda a mí siempre, cada vez que hablo de Luana o cuando en alguna oportunidad me toca hablar de la otra referente, gran referente que tenemos, Diana Zacayán, que decimos, bueno Diana, nos vino a interpelar estar paradas en las esquinas, todas las que nos hemos parado en las esquinas, Diana vino a decirnos, che, podemos hacer otra cosa, estamos para hacer otra cosa. Siempre que tengo oportunidad de decirlo, también lo digo. Y Luana, lo que ha logrado con nosotras, el margen del cambio social que se va produciendo, tiene que ver con amarnos, con mirarnos al espejo en bolas y decir que estos somos. Cuando ella empieza a hablar de esto que es, bueno, que le decían y que nos decían que estábamos en un cuerpo equivocado, ¿no? y que crecimos inyectando unas siliconas ligadas en el cuerpo para hacer algo que nos decían que teníamos que ser. Nos dimos cuenta muchas, nos dimos cuenta tarde con los colores de las siliconas, pero bueno, en ese recorrido, Luana es fundamental para nosotras, para nuestro movimiento, en este sentido, ¿no? En margen de todo este recorrido que hicieron las compañeras en reivindicación de derechos legales, en la disputa de sentido y demás, poder hablarnos a nosotras mismas y mirarnos a nosotras mismas y reconocernos a nosotras mismas, siendo quienes somos, amándonos como somos, me parece que ha sido uno de los, por eso es nuestra comandanta, ¿no? Por eso es nuestra comandanta. Y en ese sentido, recién hace un ratito, Claudia traía la amistad política, ¿no? Es algo que también nosotras tenemos que, no solamente los cinco, los seis, venir y recordarla y aplaudirla, sino poner en ejercicio las travestis, las masculinidades trans, poner en ejercicio esto que nos enseñó Luana, que tiene que ver con lo colectivo. Recién la compañera decía que hace muy poquitito me nombraron subsecretaria de Política de Diversidad, que para mí es un orgullo tremendo jamás en mi vida, pensé que podía alcanzar este semejante posición, ostentar semejante posición, si se quiere decirlo de algún modo, pero que es un logro colectivo, que no tiene que ver conmigo. En algún momento ese cargo lo ostentó otra compañera travesti. Que vuelva una compañera travesti al mismo lugar es algo que las travestis tenemos que poder aprovechar, en el buen sentido de la palabra, seguir organizándonos, porque una de las últimas entrevistas que tuve con Luana viene de Mar del Trato para acá, por un teje que hizo Darío Arias, que acá lo veo, un gran tejeo de la marica, porque Luana quería, bueno, debatir el reconocimiento a preparar. Me comentaba que había estado nueve años presa por su travesti, entre las entradas y salidas, entradas y salidas, y lo importante que era por el trabajo que veníamos haciendo nosotros en Mar del Plata, que pudiéramos sumarnos a ese reclamo colectivo sin mezquindades, haciendo fuerza por algo común que tiene que ver, no con una organización, con dos organizaciones, sino que le dejamos en términos de derecho a nuestras compañeras más viejas. Por eso me parece sumamente importante que en esto de ejercitar la amistad política que tenemos que tener las travestis, poner siempre por delante, ante cualquier diferencia que podamos tener, porque tampoco romanticemos al travestismo, somos todas y todos seres humanos, poner nuestras mezquindades atrás y ir definitivamente por lo colectivo, por lo común. En este momento todas las compañeras históricas vienen con el reclamo de la reparación histórica y me parece que si algo que tenemos que dejar en esta etapa que nos queda es justamente eso, el compromiso de salir a militar ese proyecto, independientemente de quien lo presente, es decir, ¿qué le dejamos a las viejas? Porque en definitiva tenemos un colectivo o parte de nuestro colectivo que los colectivos le sigue pasando mal, digo, las infancias le siguen pasando mal. Las infancias a diez años de la ley de identidad de género todavía cuesta que en los colegios se reconozcan. Las juventudes, el pleno acceso al trabajo a través de la ley nacional, la ley provincial, la discusión está, la discusión está. Entonces salir nosotras, nosotres, nosotros con las maricas aliadas, con las tortas aliadas, porque no nos salvamos horas tampoco, compañeras. Hacer una isla de travestis no implica que nos salvemos nosotras sobras. Saliar a buscar todas las voluntades posibles para, en definitiva, reparar tanto daño, tanta persecución que a todas de algún modo nos tocó. Yo cumplí hace una semana y media, dos semanas, cuarenta y un años. También estuve parada en la esquina, también corrí de la policía en tacos, también me pegaron un par de sopacos. Digo, he pasado por todas esas situaciones y vuelvo a lo mismo. La Subsecretaría de Políticas de Diversidad es de las travestis, es de las malicas, es de las levianas, no es de Agustina únicamente y solamente. Apropriemonos de esos espacios porque cuando Agustina se vaya de ahí, nada mejor sería que venga una Marcela, que venga una Luana, que venga una Yer, una Florencia, una Victoria, que tengamos todas las posibilidades para disputar política, que nos tomen en serio verdaderamente desde la política y eso es una enorme responsabilidad que tenemos todas y cada una de nosotras. Digo lo mismo, para que no todos los seis, siete, hagamos esto que lo tenemos que hacer claramente porque hay que reivindicar que están nuestras compañeras, sino que pongamos en práctica ese ejercicio amoroso que ella llevaba adelante para seguir conquistando la lucha, seguir conquistando la disputa, que está en la disputa de sentido, y lo decía creo que Diana y también lo hablaba Claudia, está eferreciendo en este momento, en este momento está eferreciendo la disputa de sentido. Entonces me parece que tenemos que seguir organizándonos, seguir poniendo, digo siempre que el agua no está en el bosque, seguir organizándonos las trabas me parece que es fundamental para, en definitiva, esto que les decía hace un ratito, seguir conquistando los derechos que nos faltan conquistar y darle una respuesta concreta a nuestras viejas, que fueron nuestras madres, que son nuestras madres, que nos acompañaron a pararnos a las esquinas, y que muchas de ellas hoy todavía siguen paradas en las esquinas para poder sobrevivir. Así que eso, sobre todo compañeras, muchas gracias por la invitación nuevamente, no me voy a extender mucho más. Gracias. Gracias.